En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que nos enseña a no invocar ni jugar en vano, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, el rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaba, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes al oír de esto decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes en efecto había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré, y se lo aseguró bajo juramento. Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel, le cortó la cabeza, después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recajir el cadáver y lo sepultaron. Desde pequeños aprendimos a no invocar ni jurar en falso, ni hacerlo en vano. La lección que hoy día sacamos es que en momentos de impulsividad, cuando los dejamos llevar por ciertas pasiones, sin medir las consecuencias, podemos invocar y jurar en vano. Reservar el nombre de Dios para lo que vale la pena. Preocuparse de ser señores de lo que vivimos como circunstancias de vida. Tratar de mantener el control y la serenidad que viene de la fe. Y en simples palabras, pensar antes de hablar o antes de actuar. Llevado por la pasión, por la euforia de un momento como el que vivió Herodes, sin medir las consecuencias de sus palabras, le ofrece a Herodías, pídele lo que quieras. Te juro, te aseguro bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas. Pidámosle al Señor la sensatez, la mesura, para poder nosotros también reservar el nombre de Dios y jurar sólo cuando valga la pena. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Altísimo, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias.